Vamos a bailar Y bienvenidos convienes a otro video de Brawl Stars Y ahora nosotros vamos a llegar el primo a 500 copas a rango 20 Y no lo vamos a hacer en ningún otro mapa menos Brawl Ball Porque más lo estamos haciendo aquí con el primo ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que está trabajando, está trabajando Y me gusta Me gusta, me gusta hacer Ok, este Me, 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 me Automáticamente atacó Automáticamente atacó Yes, perfecto, perfecto, una más Ok, pásamelo, pásamelo, pásamelo ¿Alguien? ¿Nadien? Pásamelo Ulti, ulti ¿Alguien usa su ulti? Perfecto, gracias Gracias compañeros Uh, eso sí, eso sí, estaba bien, estaba bien Si no lo hacíamos así A lo mejor lo iba a quitar nuestro Ok, no lo voy a usar, no lo voy a usar No lo voy a usar compañeros Ahí está Vamos a esperar Ok Sí, ya sabía, ya sabía, ya sabía No lo, no lo quería usar Pero nosotros tenemos el lead ahorita Ahora te voy a poner esto aquí Aquí está Todos casi están muertos ya So, está, ok pues Charly, lo haces bien Por allá lo matamos a todos Y va a ser otro gol compañeros Así de olada Sí, ¿verdad? Oh, me dio un susto Yo pensé que no Pero sí, y allí lo ganamos Así de fácil Así de fácil Así De ping pong, ping pong Uno, dos, tres ¿Quieren hacer otra vez otro partido? ¿O qué van a hacer otro partido? Otro para con esos mismos Ya para llegar a los 500 Obvio Vamos a faltar Una copa Eso sí está un poco Ojalá que ganamos Eso sí Eso sí Es la cuestión ¿Qué me mató? ¿Cómo me mató? Es ok Es ok Todavía están vivos Nuestros compañeros Eso va a estar bien El Yo no creo que me puedan matar No, no me podría matar así Ok Oh, wow El El ¿Cómo se llama? Ya me olvidé ¿Cómo se llama? El rico me mató Uh, lo alcancé Apenas Gracias Lo voy a guardar yo Ahorita lo voy a detener Por mientras Oh, wow El ulti de este Wow, me mató el carro Me sorprendió eso Yo no pensé que iba a alcanzar así Pero teníamos buena suerte Que teníamos el Shally Y el Spike aquí Contra nosotros Con nosotros Gracias No tengo que ir yo Un poquito ofensivo Ahí está Dos Oh, ya casi Pensé que lo iba a matar Por un poquitito Pues ya casi Se moría El rico Más por Doscientos HP Pues ya estamos Regresados Con Cien por ciento De HP Ok Usa su ulti Ahí está Ok Yo pensé que lo iba a usar Perfecto 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 Ahí está El primer gol Golazo Como dicen No tengo mi ulti Quiero mi ulti Esa es la cuestión El carro si está un poco Difícil Para ir contra Pero también es rico Porque él pega de lejos Y no me puedo acercar tanto Porque ya tengo mi ulti So si puedo Ok Ok Una Y dos Perfecto Y Con eso lo ganamos Otra vez Yes Pero mira compañeros Una copa Nos falta Una Un copecito Ay Que podemos hacer ¿Quieren jugar otra vez? Si quieren jugar otra vez Ya lo vamos a llegar compañeros Demasiado rápido Y así me gusta el Broadball A veces pierdes Pero ahorita tenemos un equipo Bien bueno Porque el 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 Spike Más Pega Aquí voy a pegar este Con Automáticamente Ahí está bueno Ya me voy a regresar Porque no tengo nada de HP Ya cuando estás cerca La mera verdad Más Pega Automáticamente Obvio Si estás Con Con Bolsas de Que te dan de poder Obvio que no vas a poder Hacer nada Ahí está Perfecto Lo vente Antes que salía El Shelly Porque si no Si no Como se llama Me iba a Como se llama Pegarme a mi Pero Salió bien Ahora Que hacemos aquí No Shelly Yes Mira compañeros Mal lo hacemos 500 copas Allí de fácil De limpón Pimpón Y 504 Y quieren seguir Otra vez Oh Como que voy a decir Que no Claro que voy a ser Que si Y vamos a seguirle Siguiendole Y ganando Ojalá ganando Ya ganamos 3 de 3 Vamos a hacerlo 4 de 4 4 por 4 16 Se va a tardar ¿O no? Si o no Es ok Lo podemos esperar Un poquito Como les dije Los podemos esperar No están prisa Ok 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 Ya dice ¿Por qué no nos entra? Papá ya estamos entrando No sé con quién estamos contra Pero estamos contra Ok Estamos contra el Frank El Bull Ok Automáticamente no trabaja aquí Oh Escapar Ya Lo escapé compañeros Oh Me mató El Bull Y el Frank Ellos dos Están un poco Fuertes Esos dos juntos Pero aquí lo voy De la mano izquierda Aquí ya me pegó a mí Pero No Lo va a meter El Shelly ya usó su ulti allí Oh No Ya no tiene ulti El Shelly Ok La única cosa que puedo hacer yo ahorita Es acercarme Oh Wow ¿Cómo tienes tu ulti ya Frank? Siempre tienes su ulti Cada vez que pega Y no Vamos a perderlo Ahora sí lo perdimos compañeros Ay Qué pobrecito de nosotros Ya sabía que eso no le íbamos a ganar Porque ya teníamos 3 de 3 Y dije No A lo mejor no Pero todavía Obvio que sí vamos a hacer uno más Porque no podemos perder Los 500 copas Así Y no ganarlo para atrás Es obvio Ok Spike ya no quería entrar otra vez Está perfectamente bien No vamos a Preocuparnos tanto de eso La única cosa es A ganar Y recuperar Donde perdemos Entonces estamos contra el Crow Y primo Y un Genio Un Jean Interesante Uh Ulti No no tengo ulti Casi lo tengo Pero no lo tengo No sé qué estás haciendo Ok ya Por fin entro Pero Nadie de nosotros Tenemos nuestro ulti Yo no tengo mi ulti Eso va a ser un poco peligroso Para nosotros Oh no No me di cuenta Que ahí estaba el El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El primo Oh wow El primo ya abrió del centro Pero no abrió los primeros 3 No Oh no Ay Eso no me gusta Que Así pasa todavía So Más falta un gol Para ellos Ahí está Un ataque Mente Mente Shally Y haz Mételo Shally Mételo No vas a usar tu ulti ¿Verdad? Vas a usar tu ulti Allí Eso sí que No te lo paso Ok Vamos a ir por acá Un ataque más Pero Shally Allí lo va a hacer Uh Eso sí era bueno Del Genio ¿Cómo se llama? El Shally Para que no ataque otra vez Eso sí estaba chido Un poquito Ok So Están atrás allí ellos Los dos están allí No se van a poder mover No se van a poder acercar Uh Casi se podían acercar allí Casi Pero no se lo podían Mmm ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? No Ok Todavía estamos impactados Que puede ser es Eso iba a decir Que puede ser es Shally Mételo Al gol Para ganarlo Y apenas ganamos Compañeros Uh Pues ya llegamos Para atrás A los 500 copas Pero compañeros Eso va a ser el video Si les gustaron Escríbete al canal De los otros Para que vean Brosters en español Todos los días Y enséñanos a tus amigos Para unirlos juntos Y con eso los dejo Y los veo en el otro video Chao Gracias por ver el video